Leo, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico. Yo soy David y en esta ocasión veremos cómo está espectado tuve el mes de junio 2024 para tu signo. En el amor, trabajo, dinero, energía, todo lo que nuestros días y maestros ascendidos os muestran en esta ocasión. Es una lectura donde suele salir pues bastantita información, ¿no? Es todo un mes, iremos de 5 en 5 días hasta llegar al 30 de junio. Yo les recomiendo que tengan a la mano algo donde puedan tomar nota, justamente para registrar los mensajes con los que conectan más, ya sea porque quieren que así se dé, para decretar y manifestar, o por el contrario, para evitarlo y hacer algo al respecto antes, ¿no? Iniciamos elevando la frecuencia vibratoria para tu signo, Leo. En esos momentos, aquí y ahora. Conectamos con Leo en amor, luz, armonía y equilibrio perfectos. Para el mayor bien de todas y de todos los involucrados, que así sea, así es y hecho está. Energía de Leo. En amor, luz, armonía y equilibrio perfectos. Gracias, gracias, gracias. Traes mucha conexión con un Aries, con un Tauro y también por ahí mostraban un Pisces. Mucha energía de fuego y de agua, ¿eh? Vamos a ver. Aquí también me estaba mostrando, Leo, el cristal del Ojo de Tigre. Si no tienes un collar o un anillo, incluso si tiene años que no lo usas. O bueno, si este cristal llega a estar en tu casa, yo te recomiendo que lo tengas presente y cerca de ti. Hay mucha energía que te va a ayudar en este momento, ¿eh? Se siente una energía positiva para ti. Hablan de prosperidad y de algo lumínico. Pero bueno, vamos a ver, Leo, qué vienes cargando. ¿Cómo se puede resumir todo el mes de junio para ti? ¿Qué viene a enseñarte junio 2024 en tu vida aquí y ahora? El cristal que te sale es Rubelita. La Rubelita te dice pasión y propósito. Tu entusiasmo te presta la energía y la motivación que necesitas para trabajar en un proyecto muy querido y significativo para ti. Satisfacción haciendo lo que nos gusta. Encontrar también algo en donde somos buenos, ¿no? Un mes bastante bien aspectado. Lo muestran con mucha asertividad de tu parte. ¿Asertividad en qué sentido? Estando en el lugar correcto, en el momento correcto. Con las personas que también son para ti, que son para tu mayor bien. Una carta excelente y también pues en esta parte están hablando mucho en tu misión de vida o en algo en donde tú en verdad entiendes tu lugar ahí. Sabes que tú tienes un porqué en este momento, ¿no? Con esas personas, como te decía. Hay una alineación con tu camino excelente. ¿Cuál es el propósito de vida casi casi, no? Sé que es un exagerado, pero pues este camino comienza en cosas pequeñas. Haciendo lo que nos gusta hacer justamente en el lugar correcto. Vamos a sacar el oráculo de sanación con ángeles y poco a poco ya vamos profundizando con su energía a Leo. ¿Cómo es aspectada la energía de Leo? En su marcha aquí y ahora, junio de 2024. 25 al 30, 20 al 25 y de 25 al 30. Muy bien, sacamos de una vez también el tarot Rider White para Leo. Leo, 24 en esos momentos, aquí y ahora. Vamos a ver para Leo, 24 aquí y ahora. 15 al 20, 20 al 25 y de 25 al 30. Ok, los últimos días del mes de junio puede que vivas un poquito de duda. Te preguntas si estás haciendo las cosas bien. Esas dudas empezaron también porque alguien vino a desestabilizarte. Sería una personita que ahí puede que está afectando. Aunque quizá no sea consciente o no haya sido su intención. Sin embargo, es una persona muy infantil con quien puedes traer conexión. Pero bueno, esto ya es mucho para los últimos días porque destaca. Y es justamente lo que te puede frenar, te puede detener. Te digo una vez más, no es algo que hasta este punto vea que es a propósito. O que esa persona sea consciente de lo que está haciendo. Pero corta con una muy buena racha que tú traías. Y hasta una estabilidad. Aquí te dicen mucho no sobrepienses las cosas. Principalmente la segunda quincena. Porque no es algo que, por lo que valga la pena frenar tu vehículo. Tú vienes ahorita con mucha actividad. Vienes centrado haciendo algo que tú ya habías comenzado. Te veo viendo mucho hacia atrás. Hay algo en donde tú ahorita tienes que enfocarte. Tiene mucho una característica de trabajo, de proyecto. Puede que incluso tenga que ver con habilidades o cierto emprendimiento, proyecto o algo que tú vienes cargando. En donde tú sí que te veías a futuro. Te ves todavía, pero es que entra esa energía que frena las cosas. Bueno, vamos por partes. Suena ya muy reiterativo. Va a estar muy reiterativo, ¿no? Vamos a sacar cartas del oráculo francés para tener ya toda la información y ir ya por día. De cinco en cinco. Leo en los momentos aquí y ahora cómo está aspectada su energía. Junio de 2024. Aquí y ahora. Ok. Bueno, comenzamos los primeros cinco días con una actitud de emperador. Una actitud también de director o directora. Te veo asumiendo tu papel de liderazgo. También traes mucha conexión con el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel habla cuando sale. Usualmente cuando tenemos que imponernos, cuando tenemos que defendernos. Principalmente en el aspecto emocional. Cuando alguien quiere pasar sobre nosotros. Alguien quiere aprovecharse de nosotros o algo parecido. El Arcángel Miguel te dice ponte tu armadura y defiéndete. Aquí no se trata simplemente de ser amistosos, de ser buenas personas. Y dejar que hagan con nosotros lo que quieran, ¿no? Pero bueno, creo que eso no aplica para ti, Leo. Tu espíritu suele ser fuerte y también suele hablar. No suele callarse las cosas. Y empiezas de esa manera excelente tú mes. Con una energía masculina también más acentuada. Mucho proyecto. Mucho trabajo en esta parte. También en este momento puede que estés queriendo demostrarle algo a alguien. Principalmente a una persona, hombre, que te dijo no puedes. Esto no es para ti. Deberías renunciar casi, casi, ¿no? Aquí hasta me muestran algo muy común que hasta en estos videos, por ejemplo, ¿no? El típico hate que recibimos, ¿no? Comentarios negativos, ¿no? Que ni siquiera son constructivos. Pero aquí algo tú leíste o algo te dijeron, Leo, que te lo estás tomando personal. Y es como que no puedo, ¿no? Y estás haciendo todo lo que tú puedes para demostrar que sí. Y bueno, comienzas muy bien. Pero desde aquí ya están mostrando que estás haciendo las cosas como para defensa propia, ¿ok? Y esto puede que se vuelva a presentar los últimos días. Principalmente de un 20 a un 30 de junio, como te decía, Leo. Pero en este momento disfruta lo que estás viviendo y lo que estás haciendo. Hay mucho trabajo y también te dicen, cuida muy bien qué tipo de personas estás dejando entrar en tu negocio. O en tu emprendimiento o con quienes traes conexión. Aquí, este, si tú a lo mejor trabajas con cuentas o con personas, con negocios o algo parecido. En donde tienes que estar tomando nota, pero tal cual. Un teléfono, llamando a personas o tomando pedido o algo parecido, anota bien las cosas. Porque por ahí podría llegar a presentarse también un descuido que te podrían llegar a cobrar. A lo mejor si tu trabajo, pues tú eres asalariado, tú estás, digamos, no eres responsable, no eres gerente o algo parecido. Se podría llegar a dar algo parecido. Tú pierdes por un descuido o algo y pues es algo que tú tienes que estar desembolsando de tu bolsillo. Hay algo por lo que tú vas a pagar. Sin embargo, pues para muy pocos tiene esta característica. Nada más se los comento, pues porque aún así no deja de estar presente. Pasamos ahora del 5 al 10. Los primeros días estuvieron bien, pero es como la cotidianidad para ti, ¿no? Tranquilitos. Del 5 al 10 mejora porque aquí tú vas a estar recibiendo algo. Ya te decía yo, pagas o recibes. Si tú llegas a desembolsar algo de tu bolsa, te dicen las cartas, no te preocupes que va a volver pronto. Así como tú das, recibes rapidísimo, ¿eh? Es una ley muy inmediata. Te sale también con la carta de abundancia del oráculo angelical. Así que hasta este punto el aspecto económico y laboral no muestra mayor complicación. También aquí deberías tú traer algo como un ahorro o algo parecido en donde no tengas que preocuparte a mayores, ¿no? Eso sí, el trabajo hasta este punto ya se rompe. O bueno, dejan de hablar de esto las cartas porque hay más prioridades para ti. Los primeros días, sí, trabajo, estar presentes. También incluso podrás llegar a recibir la solicitud de un préstamo o algo parecido. Es un préstamo que aquí te están diciendo. Es posible que no lo vayas a recibir todavía o no de la manera en la que tú esperas. Todo vuelve a nosotros, pero en este momento lo que tú vayas a estar dando piensa que es ya para siempre, ¿no? Que no va a volver a ti. Aquí tenemos como si estuviéramos dando limosna a una persona, también pagando por algo, ¿no? Pero justamente con esa característica. Porque después cuando tú quieres pedir algo de eso que tú diste, aquí te dicen ya casi casi ni lo intentes. Aquí hasta te podrás estar lamentando por haberlo hecho. Por eso te digo, Leo, del 5 al 10, lo que tú vayas a hacer o en lo que vayas a gastar, piensa que ya no va a circular una vez más en ti, en tu bolsillo. Ya no va a regresar a tus manos, ¿no? Bueno, aún así tienes la característica de abundancia. Del 10 al 15, tu energía también va a comenzar a ser más introspectiva. También aquí hay mucha conexión ahora con una mujer. En el trabajo tú traías tu camiseta de hombre, aunque es un poquito muy radical, ¿no? Pero estaba destacando más tu energía masculina. Cuando comenzamos a trabajar con energía femenina es cuando las cosas comienzan a ir un poquito más lentas o un poquito más difíciles para entender. Del 10 al 15 te están invitando a un evento al aire libre. Aquí hay invitación quizá a un bosque, a una playa o algo parecido. Es posible que en esto también tú estés invirtiendo ahorros o algo tú estés llevando que para ti es un triunfo, un logro, algo que te emociona. Sin embargo, es posible que las demás personas con quien traigas conexión no lo vayan a recibir de esa forma. Alguien a quien quizá tú le vas a estar declarando tu amor, tus sentimientos en estos días quizá no te van a corresponder. Quizá tú no vas a recibir la respuesta que esperas. Entonces, tú estás emocionado por algo del 10 al 15, pero del 15 al 20 es como si ahora tuvieras que ocuparte de otros asuntos que nada tenían que ver contigo. Es incluso aquí como una codependencia o alguien que se podría llegar a aprovechar de ti. Lo mismo que te decía, alguien que en este momento quiere sacar hasta como un beneficio a tus espaldas. Es para algunos de ustedes y también tú puedes llegar a pensar, Leo, que este aprovechamiento era a propósito, que todos se pusieron contra ti o algo parecido, pero aquí es cuando se activa el primer mensaje que les comentaba. Alguien puede estar haciendo algo sin ser consciente realmente. También es posible que tú estés sufriendo un poquito los últimos días a un nivel emocional, pues porque tú te hiciste falsas expectativas de alguien o de algo, ¿no? Aquí tú estás pensando bastante. Del 20 al 25 te la pasas en cama. Del 20 al 30, perdón, porque tal cual es esto. Las últimas cartas, mucho dolor en la cabeza. Alguien que no te ha llamado, alguien que no se ha puesto en contacto contigo, alguien que también tú sientas que te ha fallado. Es también como una baja emocional. Puede que también tenga conexión con el aspecto astrológico, literalmente, ¿no? La luna o alguna influencia de algún otro elemento o factor te están poniendo en una actitud muy pasiva. Tú traías ahorita un trabajo. ¿Qué pasó con ese trabajo, Leo, de los primeros días, no? Lo haces cuidado justamente porque el aspecto emocional está siendo más complicado y más pesado. A lo mejor, claro, tú continúas yendo a trabajar. A lo mejor si tú trabajas en una empresa, un negocio, un puesto o algo parecido, no puedes simplemente dejarlo y ya. Pero es como si estuvieras ausente. Tu mente es en otra parte. Estás pensando muchísimas cosas, sobrepensando, Leo. Bueno, aquí te están pidiendo dejar lo antes posible esto. Te están pidiendo que te veas a ti antes, ¿no? La carta de encanto, principalmente del 25 al 30, te pide que te atiendas, que te consientas, que eleves tu autoestima, que hagas cosas por y para ti. Siempre le recomiendo en esta parte salir a despejarte, dar un paseo, salir de vacaciones incluso, ¿no? Este, intentar distraerte y casi casi ser feliz por ti. No esperar a alguien. Si estás ahorita esperando, se te va a pasar la vida, Leo. Y sé que suena un poquito feo esto, ¿no? Pero tiene mucho que ver también con entender quiénes somos. Aquí te salía la carta de rubelita de pasión y propósito. Esto no te está conectando con nada. El estar esperando a alguien, el estar cargando falsas expectativas de algo, de un futuro incierto o algo parecido, no es parte de tu propósito. Tú tienes un propósito mayor. Este basto con el que te demostrabas muy comprometida, muy responsable y también muy decidida, pasó a segundo término. Se volvió más importante el aspecto emocional. Sin embargo, ahí es como si no tuvieras nada que hacer en este momento. Cargas con cosas que no te corresponden. Y esto tú lo vas a poder ver del 15 al 20. Cuando tú digas, Leo, yo hago esto, no te preocupes, yo te apoyo. O cuando tú digas una frase que hasta para ti es extraña, principalmente del 15 al 20, ten por seguro que en ese momento se está activando ahí la señal. Toma tus precauciones justamente para no caer en algo en donde tú sientes que estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo fuerza, estás perdiendo recursos. En estos días puede que hasta te sientas débil físicamente. Se te eleve la temperatura, tengas fiebre o algo parecido. Y pareciera que no tiene conexión, pero cuando tu energía no está activa, se estanca y llega a esta parte, pues sí, es como si todos nuestros cuerpos se vinieran abajo. Es una conexión con un todo. Te han recomendado en esta parte también hacer una limpia, buscar una alimentación también más balanceada. O si tú conoces alguna forma de elevar tu frecuencia vibratoria, con el cuenco, a lo mejor con incienso o con algo parecido, intentes hacerlo, intentes que formen parte de tus hábitos y de tu rutina. Te ayudaría muchísimo. La carta del ramo también muestra que esta flor que tú querías recibir y que tú esperabas recibir, pues a lo mejor tarde más tiempo. Aquí yo te decía que el daño que tú puedes estar recibiendo de una persona, de tu persona especial, de tu pareja o algo parecido, es un daño que quizá no es consciente. Y te vuelvo a repetir esto porque es muy importante. Es muy importante porque a lo mejor tú dices, bueno, ¿qué espera esta persona? Llega con una flor un día, llega con rosas, intenta conquistarme y después se desaparece, ¿no? Aquí te digo que la otra persona también está cargando con dos cosas muy personales, pero también no está siendo muy responsable con la conexión que trae contigo, ¿no? Y esto principalmente para los que traigan su relación en este momento, en donde no hay una estabilidad, no hay algo firme, ¿no? La estabilidad en este momento está en tu trabajo y en las cosas que estás haciendo a un nivel material, en donde tú también te sientes feliz con esto. Hay mucho por hacer contigo. Cuando te salió la carta de encanto, era como la moraleja ya a final de mes, justamente cuando tú estabas meditando tanto en esto, continúo, no lo hago, es para mí, no es para mí, te dicen, tú estás aquí para ti. Y apuesta y pasa el tiempo con las personas que sí están ahora mismo contigo. ¿Quién está contigo? Personas que quizá tú estimas, amistades, tú misma, tú mismo, como te decía, lleva tu atención a esa personita, a ese centro. Una vez tú retomes ese trabajo personal, el aspecto económico se dispara, ¿eh? Tal cual. Es como si volvieras a activar la energía de los primeros días y vuelven a aparecer personas importantes a tu negocio, ya sea como inversionistas, como compradores o algo parecido, o simplemente mejora esta cuestión en tu casa. Es decir, tú no trabajas, si tú ahorita no, como el aspecto económico y laboral no es tu prioridad, pues simplemente hablan de días más abundantes para ti, días más alegres, días donde disfrutes mejor las actividades que hagas, sean cuales sean, ¿no? Entonces, una vez tú comienes saber hacia adentro, van a mejorar estas cosas para ti. Tiene mucho, bastante claro este mensaje, ¿no? Es que es clarísimo, Leo. Aquí vienes cargando algo. Del 15 al 25 te va a estar costando lidiar con eso. Y te repite. Ya con esto finalizamos. Cargas con cosas que no te corresponden. Creencias que no son tuyas. Mentalidad que dices, ay, es que sería bueno hacer esto. Y claro, está bien intentarlo, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto tú te sientes identificado con esto? Quizás solo lo haces para quedar bien con alguien, para demostrar algo a la sociedad o algo parecido, ¿no? No algo por lo que tú realmente te sientas contento o emocionado por hacer. Pero bueno, es lo que muestran para este mes, Leo. Para ya finalizar su lectura, vamos a ver cuál es su espíritu animal y qué mensaje les viene a mostrar en todo este mes de junio de 2024. Igual les recuerdo que esto es una lectura un poquito general porque son un buen de días, es todo un mes. Así que pueden ir complementando con su lectura semanal. De esa forma ya iremos viendo más mensajes específicos y vamos a ir desentrañando todo esto. Vamos a ver para Leo qué mensaje les dejan ver con el oráculo de espíritu animal. Tu animal de poder es el oso pardo y te dice tómate un respiro. Qué bonita carta. Se activa principalmente en los últimos días. Este respiro también tú lo puedes ver como una pausa. Es curioso porque si tú llegas a vivir las cartas como las vimos traen esta característica. Esta carta es muy parecida a este nueve de espadas. ¿Cuál es la diferencia entre el cuatro y el nueve? En el nueve, esta carta, hay más oscuridad, hay más pesimismo. Sientes que la vida te ha puesto en este lugar y que tú no has podido hacer nada al respecto. Eso significa que tú no tuviste el control. Tú no tuviste aparentemente la conciencia de esto. Sin embargo, en este cuatro de espadas tú estás decidiendo darte este respiro, este descanso. Estás en actividad zen. Estás meditando, estás visualizando, estás pensando que es para tu mayor bien y eso es excelente porque estás haciendo una pausa muy, digamos, constructiva. No una pausa de dolor. Esa es una pausa seria y reflexiva. Y es justamente lo que te dice la carta del oso pardo. Tomarte un respiro. Puede que sea un respiro a actividades que ahorita están siendo difíciles de entender. No sabes si hacerlas o no. Te están diciendo, retoma este basto del principio. Obviamente, pues, intentando que sea tranquilo, no exigiéndote, no sobrepasándote con tu cuerpo, pero intentando que esto sea justamente reparador. ¿A ti cómo te rezo en esta carta del oso pardo? Tomarte un respiro. El número nueve también aquí está presente por eso tiene algún significado para ti. También esto puede que venga acompañado justo con esta señal. Número nueve y número tres. Pero bueno, Leo, de todo corazón te deseo la mejor de las energías. Espero que esta lectura haya llegado a ti en el momento en el que la tienes que escuchar y recibir. Recuerda que eso es para dar conciencia de las cosas para poder hacer algo al respecto en el momento perfecto. Bienvenidos a los nuevos suscriptores que van llegando al canal. Esa es su primera vez aquí. Les abro las puertas con muchísimo amor a su espacio de sanación espiritual, su jardín akashico. Cuídense mucho y no estamos viendo muy pronto. Si el universo así lo quiere. Hemos estado haciendo sorteos cada semana y en esta lectura no lo vamos a hacer porque es mensual, pero les invito a que estén atentos al próximo video que será semanal pues para participar en ese video ahora sí. Cuídense mucho y no estamos viendo muy pronto, Leo. Que así sea, así es y hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.